Bienvenido señor, y tú señora, su mesa está lista con la vista al mar, pescado muy fresco, guisado para ti, especialidad de casa, mmm, fantastico, rape, bacalo, calimares, ¡Gambas! Here they gotta go to the deep blue sea, with a little creature swim in the water under me, and I'm setting out my net and attacking in the breeze, like the biscuit ocean pouring through all of history, and I'm bringing in the catch from the bottom of the deep, and I'm dreaming of the big one in my sleep, oh yeah! Cars! Um Irashai Massei, haikite kurasai, sushi wa oishii! Itadakimasu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!